Y olvidan de que la gente ya no es tan estúpida como antes. Lobo, ¿dónde vas con toda esa verdad? Con esas palabras con las que sabes obrar. Píntanos un sol, un camino que pensar. Móstranos las alas con las que sabes volar. Esther Swann. Artesano de la tierra, militante del cielo. Escritor de la blasfemia que recita al trovador. Empuñando la guitarra, desafiando al dictador. Con los ojos de metralla, con los que dijiste basta y rock and roll. Y las hojas del viento están. Saludando al árbol que hay. Y los libros se quedarán. Y vagando de aquí para allá. El amor de la tierra. Y las hojas del viento están saludando al árbol que hay Y los libros se quedarán y vagando de aquí para allá Lomo, ¿dónde vas? Con toda tu verdad Con todas las cosas locas que supiste regalar Pintanos un sol, un camino que pensar Despleganos esas alas y enseñanos a volar Viste el sueño guitar solo guitar solo guitar solo Yo personalmente nunca asumí ideologías lateralistas Yo me considero actas Sin Dios ni amo Sin Dios ni amo Sin Dios ni amo Sin Dios ni amo Sin Dios ni amo